No nos olvidemos que tenemos que tener cuidado con la relación. Si sos muy agresivo en el precio, si sos muy agresivo en cualquiera de las condiciones, por eso te digo, flexibilidad. ¿Te acuerdas que hablamos? La flexibilidad y la improvisación. Prepárate para improvisar, no dañes. Lo constante es el cambio y la estrategia tuya, ¿no es cierto? No seas tan rígido. Todo eso te va a ayudar a tener una mejor negociación. Vamos a otro punto. Fíjate, sientes desconfianza de que no cumplan. ¿Cuántas veces nos pasa eso? ¿Es algo normal o no? Es algo normal que nos pase eso, que esa desconfianza. Por eso mismo tenés que tener una hoja de ruta. Acá está tu hoja de ruta. Bajá esta hoja. Esta hoja de ruta te va a ayudar a poder trabajar. La van a tener que buscar en la descripción. Cuando nosotros estamos pensando, la desconfianza te va a atacar. Y la única forma de poder asumir esa desconfianza es empezar a tener que desglosar y empezar a trabajar en distintos puntos, distintos puntos donde la contraparte puede comprometerse con vos. Porque muchas veces nosotros creemos que en toda negociación lo más importante que necesitamos es la confianza. Y te digo una cosa, eso es mentira. Eso es una gran mentira de gente que no sabe de negociación. Gente que se cree que la confianza es lo que vos necesitas prepararte. Es cómo vas a lograr que la contraparte se comprometa. No te olvides. Shakira, ¿qué es lo que necesita? Confiar en Piqué si es una basura. Bragueta suelta. Bragueta suelta en Barcelona o donde esté. Ella no puede. Entonces, ¿cómo construís eso? Porque te das cuenta, el ejemplo, claro. Bragueta suelta nunca lo vas a dominar. ¿Cómo hacemos? Entonces, Shakira nunca va a poder tener una relación, nunca va a poder. No, lo que tiene que hacer Shakira es, en un ejemplo bueno, es agarrar y trabajar de forma tal de que él se comprometa. El compromiso es lo que te hace falta para cerrar una negociación. Pero no nos hace falta, no nos olvidemos, no nos hace falta tener la confianza. Busquen el compromiso. Entonces, el acuerdo claro y la hoja de ruta. Si hubo una hoja de ruta buena, lo que vamos a buscar, lo que vamos a trabajar en nosotros, en tener un compromiso. Vamos a buscar un compromiso. Y le estamos mostrando, por eso te hablo de la improvisación, de cómo trabaja en la improvisación, cómo planificar, porque el camino es de dos rutas. Lo único que es seguro es que va a haber cambios. Eso es seguro. Te hablo de a que analices, como en el ajedrez, que analices, que veas esto. Vamos al otro. Fíjense esto. Esto me interesó muchísimo, porque el método de Harvard siempre habla, separe a las personas del problema. Entonces, se habló muchísimo, se habla, se discute. Patricia está acá, ¿no es cierto, Patricia? Fíjense, el mayor desafío en esto, ¿cómo podés cambiar la relación psicológica entre estas dos personas? Muchas veces estás negociando, estás en una negociación y ya hay un desgaste. Cometiste un error, o él cometió un error, o ella cometió un error. Cuando estás negociando con una persona tóxica, imagínense, si aquí era negociando con Piqué, una persona que ni siquiera respetó la ropa de ella, ni siquiera respetó la casa, ni siquiera respetó la familia, y metió a la madre y todo ese tipo de... Entonces, ¿cómo separas a la persona del problema? Entonces, le digamos a Shakira, no, quédate tranquila, Shakira. Vos tenés que separar a la persona del problema. Y te voy a decir, ¿y cómo lo hago? Es difícil. Entonces, por eso, lo que yo le estoy mostrando acá, son más estudios de la Universidad de Harvard, donde esa relación es difícil cambiar. Entonces, se está convirtiendo cada vez más y tenemos que aprender, tenemos que estudiar. Entonces, ¿cuál es? Creo que está pasando en la parte tóxica. Considera situaciones, si el otro puede ver la perspectiva del otro, cómo podemos empezar a estudiar las perspectivas de esta gente. Estudiemos eso. Cuando yo estoy negociando con una persona, que yo sé que para mí la persona es el problema. A lo mejor, un socio de Piqué, de que él confía, ellos pueden negociar muy bien y pueden avanzar. Y acuérdate, de nuevo, no nos hace falta la confianza. Te hace falta, ¿qué? El compromiso. Anótenlo acá, por favor. ¿Qué es lo que hace falta? Anótenlo en el chat. Hace falta el compromiso. La confianza es muy importante. Si nosotros ponemos algo con confianza, es fantástico. Pero lo que más fuerza tiene, lo que más fuerza tiene es integrar, saber, trabajar para que la persona tenga un compromiso con vos. Nunca te olvides que en cualquier negociación estás de lado a lado con una persona que sabes que es un narcisista, que sabes que es una persona difícil, que sabes que va a tratar de sacarte ventaja, que sabes que va a tratar de... En el momento en que te descuides, lo que vos tenés que generar es un compromiso en el cual, si hacen una cosa de esas, hay consecuencias. ¿Me seguís? Eso es lo que necesitamos para este tipo de negociación. Nos parezca bien, nos parezca mal, no vamos a llegar nunca a un buen lugar si no logramos ese tipo de entendimiento con la otra parte. Entonces, separar a la persona, eso lo aconseja Harvard, que es muy bueno. Trata de hacerlo. Pero también quiero que vos entiendas que a lo mejor estamos tóxicamente envenenados porque ya no nos aguantamos a esa persona. Ya sabemos que esa persona nos hizo algo, nos hizo mucho daño. Estamos en ese problema con él o con ella y eso no nos deja avanzar. Que quiero que vos avances, quiero que vos puedas ver la visión total de la negociación que justamente es resolver un problema o resolver un conflicto en forma pasiva, sin agresión. Porque hay mucha gente que se cree que agresión es pegarte una trompada, agresión es sacar una pistola. Pero hay formas de agresivas de no llevar a una mujer a tu propia cama. Eso es agresivo. Eso es muy agresivo. Y eso está en contra de cualquier otro principio. Entonces, para el que me conoce y todos los que están acá, les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar. Todos los martes tenemos acá en el Instituto de Negociación. Nosotros estamos en Pittsburgh. Estamos en el estado de Pensilvania. Desde acá de Pittsburgh nos dedicamos al Instituto de Negociación. Nos dedicamos a ayudar a gente de todas partes del mundo que se sume con nosotros. Colombia, muchas gracias. Que se sume con nosotros a estudiar, a discutir distintos temas. Algo que les voy a recomendar. Este libro es muy bueno. Este libro les va a ayudar mucho en todo lo que es negociar con gente difícil. ¿Y por qué yo siempre hablo negociar con gente difícil? Porque, les digo, 26 años que tengo haciendo esto, nadie viene a decirme che, Pablo, necesito negociar con tal y tal persona. Pero me quieren dar todo. Ellos quieren que me lleve todo y tengo que estudiar alguna estrategia para decirle no, no me des todo. No, al contrario. La gente se da cuenta que necesita la rueda de auxilio cuando pincha la rueda en la ruta. Oh, tengo la rueda de auxilio. ¿Por qué? Porque pincho una rueda. Eso es. La gente se da cuenta que necesita la habilidad de negociar cuando se enfrenta a un narcisista, a una persona difícil, a una persona que no te es leal, una persona que está cambiando las cosas, una persona que es sucia. ¿O no? Y es la verdad y desgraciadamente es así. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que analizar cuáles son las mejores formas, cuáles son las mejores estrategias para que logres lo que te mereces. Y eso es lo que tenemos que hacer. Estuvie primero en la Universidad Católica de Córdoba. Después de ahí me fui a Inglaterra. Yo viví en Inglaterra, en Manchester. Y después me vine acá a Boston con un intercambio y ya me quedé acá. Estos son algunos de los clientes nuestros con los que hemos trabajado. He participado en más de 10.000 negociaciones. He ganado para mis clientes más de 500.000 que ya es más. Y bueno, y soy consultor, soy coach de gente que necesita negociar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!